En este momento estamos en la demolición de una casa muy vieja. Es una casa que puede tener, no sé, 80 años de construida. Entonces, lo primero que quería que notáramos era que por fuera no se puede notar que estamos haciendo una demolición. Importante. Nosotros no afectamos la área afuera hasta que no estemos listos para irnos, que no quede, sino un día de afectación y no más. Una cosa importante para hacer antes de hacer todo el proceso de demolición es quitar servicios. No podemos estar botando agua y el riesgo de cortocircuitos y cosas de esas cuando estemos tomando muros. La demolición arranca con desmantelar. Quitamos las puertas, quitamos los cielos rasos, quitamos ventanas sanitarios, cocinas, todo eso. Cuando es posible, levantamos baldosas. Estas baldosas se pueden reutilizar. Las compran mucho para fincas. Incluso también, si sale hierro, si salen las cosas, se recicla. Después de desmantelar todo, bajar techos, se sacan todos estos materiales y se empieza ahora sí la demolición de muros. Todos los muros internos y, por último, la fachada, para que no se afecte mucho el público, las carreteras y las escuelas. Son casas así. Normalmente se hace casi todo manual hasta la bota de los escombros. La bota de los escombros sí es con maquinaria. Es una retroexcavadora cargando volquetas grandes. Este muro que recorre toda la casa, de lado a lado, está sosteniendo la punta del techo. Cierto. Entonces, eso sería un muro estructural. Si yo llego a tumbar este muro, a fracturarlo o a hacer alguna cosa con él, es posible que el techo se me caiga encima. Normalmente los muros estructurales se terminan demoliendo al final de todo el procedimiento de la demolición. Eso es un muro estructural. Hay dirección en la que uno puede hacer la demolición. Si nosotros tumbamos lo que sostiene la casa al lado izquierdo, ella se va a venir del lado derecho hacia acá y no se va a caer hacia la otra casa. O que no se vaya a ir un muro hacia la calle. Es cierto, es lo que nosotros llamamos arrodillar las estructuras. Es para que no vaya a riesgo de que caigan escombros o cosas. En los lugares donde no debe caer, simplemente se controla la demolición para que caiga, en el sentido que nosotros buscamos que caiga. De las cosas que más gusta de las demoliciones es recuperar maderas que están casi extintas. Que no se siga talando, sino que sigan utilizando las cosas que ya están. Y la madera tiene la propiedad de que entre más vieja, más fina es. Maderas y, por ejemplo, barro. Las tejas de barro son tejas que entre más viejas, más duras también. Y se reduce la cantidad de canteras necesarias, la cantidad de contaminación que se genera en la fabricación de tejas. Gran parte de nuestro trabajo es el reciclado de esos materiales. No, Jess. Gracias. Gracias.